Presenta este desayuno Banco República. Presenta este desayuno Banco República. Secom, Securitas, UD. Agradecemos la adhesión de Banco de Seguros del Estado, Kutsa, Dedicado, Destino Aruba, La Isla Feliz, Isbel, Memory, Publinter, Apoyan, Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Life, CEM. En la mesa principal ya se han tomado las fotos y además se ha firmado en el libro de honor. Y precisamente es un gran placer para nosotros, para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, recibir como orador invitado al señor Jorge Gandini, precandidato a las internas por el Partido Nacional. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, en la mesa principal, vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo, secretario general de ADM, señor Enrique Giner, expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, embajador de Brasil, Marcos Leal Raposo López, intendente de Río Negro, Omar Lafluf, presidente del Partido Nacional, doctor Pablo Iturralde, también nos acompañan presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, presidente de ADAU, Gabriele Gambaro. Queremos informar a los asistentes que ustedes, por supuesto, van a poder formular las preguntas y los comentarios que crean conveniente a través del 098-788-999, teléfono que va a estar a su disposición y también a la vista. Las preguntas van a ser recibidas por los periodistas que nos acompañan el día de hoy, Jorge Gatti y Miguel Noveira. Gracias a ambos también por estar aquí. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos por inteligencia empresarial, por Alfa FM 96.3 y por asuntos públicos. Les pido por favor que mantengan los celulares en silencio. Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Y quiero saludarlos a todos, a todas autoridades, todas embajadores que nos acompañan. En especial, si ustedes me permiten, quiero saludar al señor presidente de la República, a periodo 90-95, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, para quien pide una caridad. Bienvenida. En estos eventos que estamos haciendo con todos los precandidatos de la República, yo decía, es muy importante escuchar de cada uno cuál es su pensamiento de nuestro país, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. En definitiva, hay cosas que suceden, lamentablemente, hoy nos acompaña el embajador de Brasil, a quien los saludo también. Lamentamos todo lo que está pasando en Río Grande del Sur. De verdad. Yo vengo de San Pablo, 32 grados y sol pleno, aunque ustedes no lo crean. Entonces, y el otro estado totalmente anegado, abandonado, un desastre. Así que le mandé a un amigo que tengo allá, el doctor Marcino Fernández, te acompaño en todo lo que necesites, pero ir no puedo ir. Y esa es la verdad. Uno no puede ayudar más de lo que nos permite la geografía que hoy en día estamos viviendo acá. También saludo al señor Intendente del Departamento de Río Negro, el doctor Omar Naflup, que nos acompaña, al presidente del Partido Nacional, el doctor Pablo Iturralde. Y no mencioné el nombre del doctor Marco Leal Raposo López, embajador de Brasil, así que también te saludo. El evento de hoy es para mí muy interesante porque recibimos a un senador de la República, precandidato a la presidencia de la República y amigo personal, cosa que eso nos entusiasma y nos alaga mucho, el senador doctor Jorge Gandini. Así que cuando quiera subirse hasta acá, yo le cedo el estrado con mucho gusto. Así que, bienvenido. Muy bien, el senador Gandini va a recibir como recuerdo de este desayuno, una obra de artista plástico, como es habitual en ADM, de manos del doctor Jorge Aguchal. Muy bien, el senador va a tener unos 35 minutos con posibilidad de alargue y después las preguntas y las respuestas de parte de nuestros periodistas. Adelante, cuando usted, Gandini. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto para mí estar aquí una vez más en ADM por primera vez de este lado, arriba del escenario. Gracias a, bueno, en particular a mi amigo y presidente de ADM, a Jorge Aguchalja, a su vicepresidente, a Roberto Breso, con quien hemos incluso hasta trabajado juntos cuando éramos más jóvenes, a Carla Cubamo también, que ha sido en buena medida organizadora y responsable de todo esto, a mi amigo Secondi, que hoy no está. Agradecerle a los auspiciantes, a los invitados, a la cantidad de amigos que hay aquí, entre ellos, y en particular quisiera destacar la compañía hoy del presidente doctor Luis Lacalle Herrera. Vamos a dar que hablar por estar juntos hoy acá. Pero yo integré con muchísimo honor su gobierno. Me dio la primera oportunidad. Empecé siendo director del Instituto Nacional de la Juventud, a pesar de que fuimos minoría y allí estábamos, en aquel ministerio del doctor García Costa, que lo ocupaba en nombre de Por la Patria. Un gusto recordarlo también. A los periodistas, a Gati, a Miguel Nogueira, a Rafael Guardia, todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo iba a preparar algo ayer y, sin embargo, la Ley de Medios... Bueno, perdón, no nombré al presidente del directorio de nuestro partido, a Pablo Iturralde, que está aquí, y a mi amigo, el intendente Omar Lafluf, el intendente de Por la Patria. Ayer iba a preparar algo, la sesión con la Ley de Medios, terminó muy tarde, y dije, bien, dejemos fluir mañana. Me traje nada más que una libreta, para recordar alguna cosa. Decirles antes que nada que yo estoy hoy aquí como precandidato del Partido Nacional, compitiendo por la interna de mi partido, pero antes que nada, orgulloso de haber estado integrando este gobierno y lo he hecho con plena convicción y entrega. La verdad, no somos el corazón del gobierno, no sé, seremos una pierna, un músculo. Sin duda hemos sido una voz clara, contundente y leal en la defensa de este gobierno, al que le ha tocado un camino muy difícil. Ayer, o antes de ayer, miraba ese largo aviso que hizo mi querido amigo y compañero y contrincante, Álvaro Delgado, y decía, no estoy en ninguna de esas fotos, obviamente, pero me siento parte de lo que ahí se dice, porque yo también soy parte de esos logros, de ese gobierno, como lo es todo por la patria, que desde el lugar que le ha tocado, lo ha hecho. Obviamente que no somos el corazón del gobierno, no está la sala llena de ministros, estamos nosotros, los militantes, los compañeros, los convencidos de que tenemos que estar acá. Hace un tiempo tuvimos que tomar la decisión de cuál era nuestro lugar en el periodo que viene y decidimos, como buenos blancos, pero también como buenos bulsonistas, estar donde tenemos que estar, donde la historia nos ha puesto para estar, donde estamos cómodos de estar. Y tomamos la decisión de levantar una bandera que había quedado ahí media recostada en la pared y dijimos, el bulsonismo tiene que estar. ¿Por qué es importante ensanchar la base del partido? ¿Por qué es importante hacerlo grande? ¿Por qué es importante en un proceso en el que empezamos a elegir Presidente de la República, representar el todo, el todo complejo y diverso de un partido grande que ha tenido históricamente dos grandes corrientes, han sido ganadoras unas, han sido ganadoras otras, pero el partido ha crecido y ha estado presente en el gobierno y en la oposición y ha construido de ambos lados libertad y bienestar con esas dos grandes corrientes. Y llegamos a esta elección clave para la vida del país, después hablaremos un poco de eso, sin los dos liderazgos que tuvimos en la pasada. Por supuesto que la calle Pou está, pero no puede competir. Y no está Jorge Larrañaga, a quien acompañamos nosotros desde el 2004, porque fue quien levantó esa bandera de la otra corriente del partido. Y con él nos fue bien y con él nos fue mal y con él estuvimos hasta el último día. Ahora nos tocó a nosotros. Se acabó aquel tiempo en el que éramos militantes jóvenes con Iturralde en el partido y mirábamos por arriba y decíamos, le exigíamos al partido. Ahora miramos por arriba y no hay nadie, estamos nosotros, hay que hacerse cargo. Y en 46 días tenemos la primera de las elecciones en las que empezamos a elegir presidente y nosotros, más que otros, porque sin despreciar a nadie ni menospreciar a nadie, sabemos que el último domingo de noviembre este país va a tener en competencia por el futuro un blanco y un frenteamplista. Y de ellos saldrá el próximo presidente. Así que nosotros empezamos un proceso de doble responsabilidad. Elegir quién nos representará, pero elegir también con quién vamos a ganar y a gobernar. Por eso tenemos que estar. Por eso elegimos estar. Un camino difícil, les puedo asegurar. Cada vez que sale una encuesta, hay que remarla. Porque hay que convencer que en política se está no sólo cuando te va bien, se está, siempre se está. Y estar es representar. Y el todo final se forma de las partes. Y nosotros queremos estar para ganar si podemos. Nos encantaría ganarle a Álvaro Delgado y liderar este proceso. Pero en realidad salimos para ganarle al Frente Amplio. No, compañero. Esa es nuestra misión. En eso estamos. En ese lugar estamos. Y sabemos que si eso no se da, nuestra labor es incidir. es aportar, es poner una sensibilidad ni mejor ni peor, pero que otros quizás no tengan, y ayudar. Y hacerlo ahora, después del 30 de junio, cuando tengamos que construir un programa de gobierno común, habiendo aprendido que los adversarios están afuera. y ya los adversarios no sólo no están en el Partido Nacional, no están en la coalición. El 24, creo que es de noviembre de este año, va a ser un domingo tempranero de noviembre, el país va a tener que elegir entre dos caminos. Y son dos caminos, yo te diría que hasta más distantes de los que elegimos la vez pasada. La vez pasada nos enfrentamos con un Frente Amplio Gobierno, con fuerzas políticas diferentes a las actuales. Hoy el sistema político uruguayo ha ido evolucionando de un viejo y antiguo bipartidismo que pasó por un, perdón, de un viejo y antiguo bipartidismo que pasó por un tripartidismo de casi empate en el 94, a un sistema que ha ido consolidando un multipartidismo en dos bloques. Lo que hay son dos bloques, no hay terceras vías, créanme que no hay terceras vías. Se está en un lado, se está en el otro. Y quien se sale de uno, termina colaborando, aunque no quiera para el otro. Hay dos bloques. En un bloque estamos los que integramos la coalición republicana y hemos gobernado para el cambio. La gente nos encargó un cambio. Cuando nos votó, nos obligó a juntarnos, miren que no fue fácil, pero nos obligó a juntarnos. La gente nos decía, júntense para ganarles al frente. Cerró un ciclo. Y estamos en una coalición alumbrada por la libertad como norte y la convivencia difícil que hemos ido trabajando y madurando. No somos un partido. No nos hemos fusionado. Seguimos siendo los mismos partidos históricos que dimos batalla por el nacimiento de la patria y su construcción desde distintas visiones. Y somos partidos que han ido naciendo después, cada uno con su historia, cada uno con su lugar, con su visión ideológica. No nos fusionamos, acordamos. Y ese acuerdo se da en este país porque hemos llegado a un nivel de madurez muy importante, pero también porque tenemos cosas en común que nos distinguen de la izquierda. Pero del otro lado también se ha ido generando un cambio. También hay un bloque. Hoy la izquierda ya no es el frente amplio. Es el frente amplio y la dirigencia dura del Pichanete. Es la influencia de las corrientes marxistas adentro del frente amplio que pesan desde las bases y sus partidos y la influencia marxista que pesa desde los sindicatos más activos y más duros, que arrastra y condiciona. Hoy miramos el plebiscito que tenemos por delante. Y ha dejado de ser un problema que debe debatir el país. Es un problema de la interna de la izquierda. Todo el resto del país está en contra. La izquierda tiene un problema interno. ¿Por qué? Porque los sectores más duros arrastran a los demás y se quedaron sin muros de contención. Se perdió el promedio sensato y razonable de una izquierda que tuvo un Seren y tuvo un Batalla, tuvo un Astori, tuvo un Vázquez, que ya no tiene. Y acaba de entregar lo que quedaba de ese espacio. Increíble. Tan increíble como que el sector moderado del frente amplio lo representa Orsi, con el MPP y los viejos Tupamaros detrás. Contra eso nosotros vamos a competir porque ahí hay una visión distinta de país que para nuestra idea clara, dicha claramente, es una disyuntiva de cambio y de retroceso para nosotros. En materia de valores, en materia de educación, en cuestiones tangibles e intangibles que no se miden solo en la economía. No se miden solo en los resultados medibles por la estadística. El país ha tenido graves problemas que solo con el tiempo se pueden calibrar. Tiene mucho que ver con la visión de quienes gobiernan. Por eso estamos acá. Para tratar de empujar y ayudar a ganar en el lugar que nos toque. Ya veremos qué tan grandes somos. Ya veremos. La gente lo dirá. El doctor Lacalle Herrera me cruza bien seguido, me saluda, me da ánimo, porque es un buen blanco y a un buen blanco le interesa que le vaya bien a todos los blancos. Y me dice, vos sos el Consejo Nacional Herrerista de esta época. Y yo sé lo que dice, porque yo fui mayoría con Wilson allá por el 85 y el Consejo Nacional Herrerista era una minoría sufriente que resistía y empujaba. Y con el tiempo se transformó en la mayoría del partido. Y nosotros no sabemos cuánto vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que representamos una candidatura auténtica, legítima y necesaria. Por eso estamos. Alguno de esos que no conoce a los blancos me preguntó si evaluábamos bajarlos. No entiende. Es como haberle preguntado a Wilson si sabía lo que iba a pasar cuando llegara el barco al puerto de Montevideo. Los blancos no medimos lo que tenemos que hacer por los resultados esperados. Los blancos hacemos lo que nos toca hacer y a nosotros nos toca ayudar a ganar para seguir gobernando este país. Estamos tratando de construir un ciclo largo de cambios. Y para eso hay que ganar esta elección. Yo no sé cómo va a ser la del 30, pero probablemente la izquierda se cruce de vuelta con la calle Pou. Probablemente. Y tenemos que construir ese ciclo largo de cambios. Para eso nosotros creemos que hay que mejorar este cambio y le queremos aportar ideas wilsonistas a este tiempo. Todos hablan del desarrollo y nosotros también. Le ponen nombres diferentes. El segundo piso, la ola de desarrollo. Nosotros hablamos del país de las oportunidades porque nos gusta pensar en el estribo como una imagen que tenemos que ponerles en libertad a la gente para que con su esfuerzo pueda subir y superarse. Por eso hablamos del Uruguay de oportunidades. Pero también decimos que tiene que estar regido por tres ideas centrales. Queremos un país desarrollado, queremos un país seguro y queremos un país integrado. Claro que sí. Un país desarrollado es un país en el que hay empleo. Un país desarrollado requiere superar algunas de las limitantes que tenemos. Hicimos una opción hace algunos años atrás. Pactamos y acordamos. Ahora se olvidan. Con COFE en el Parlamento y lo plasmamos en el texto de la Ley de Presupuestos, un acuerdo que privilegió en el 2020 el salario, pero sobre todo el empleo. ¿Qué privilegiamos? Que todos los meses los funcionarios públicos estuviera como estuviera la economía, iban a cobrar en fecha su salario y que no iban a perder un solo empleo. Pero el sector privado empresarial y los trabajadores junto con el Estado partaron y acordaron sostener empleo antes que salario. Y todos acordamos que al 24 teníamos que haber recuperado lo perdido y cumplimos. Entre otras cosas cumplimos porque controlamos la inflación y eso ha permitido recuperar salario y poder de compra. Pero también es verdad que ahí hicimos una transferencia del sector productivo, agropecuario, industrial y sobre todo exportador con el precio del dólar a la contención de la inflación. Y hoy estamos al borde de tener que hacer un acuerdo para sostener empleo. Porque si no hay competitividad y rentabilidad empresarial no habrá inversión. Y salimos del crecimiento pobre del 1, el 2 o el 3% solo con inversión. que genere empleo y que genere nuevos empleos de estos tiempos. Podemos hablar mucho más del desarrollo. He escuchado hablar, nosotros hicimos un buen trabajo con Munzo, con Ignacio Munzo con el que tenemos una ida y vuelta de diálogo permanente no porque integre por la patria sino porque ha puesto a disposición del país un estudio acabado del diagnóstico general y particular de muchos sectores que nos hace acordar mucho al diagnóstico de la SIDE de Wilson de los años 60 que permite entender el presente y proyectar el futuro hacia las oportunidades. Y entre esas cosas acordamos con él o vimos de allí nos apropiamos de alguna idea y una es la del Ministerio de Comercio. Escuchamos hablar ahora y la presentamos acá mismo cuando presentamos nuestro programa con Ignacio. Escuchamos hablar ahora de un Ministro de Comercio y Relaciones Exteriores. No sé si esa es la solución. Las Relaciones Exteriores son fundamentales, son parte de nuestra historia y son eso, no hay que mezclarlas. Pero hay que sacar de ahí adentro el Uruguay 21 y sacar de otros lugares piezas que están sueltas y creemos que hay que salir a vender el mundo a lo turco. Salir con la varijita como entramos en China, en China entraron empresarios uruguayos que se fueron a vivir a entender la cultura de aquel país y sabemos que hay una cantidad de calles cerradas cuando vamos por los tratados multilaterales, pero hay una cantidad de países que pueden ser destino de nuestros productos, de nuestro país que genera alimentos y que pueden encontrar en ellos oportunidades, pero hay que entender su cultura, su forma de ser, hay que entrarles a su sentir, a su paladar, a sus costumbres, a sus formas de hacer negocios. Necesitamos un Ministerio de Comercio, nosotros lo presentamos con el de turismo porque ambos venden la marca país, la que sea, pero hacia ahí tenemos que ir. Hay muchas formas de trabajar el desarrollo y creo que ahí tenemos más coincidencias que diferencias, pero no podemos ser un país desarrollado si no resolvemos las desigualdades con las que convivimos, esa es nuestra sensibilidad. Hay todavía 500.000 uruguayos que tienen hábitos que tienen hábitos de trabajo, cultura de trabajo, que bolean la pata todos los días a las 6 de la mañana y no esperan ni media garrafa, ni tres asignaciones familiares, ni les subsidiamos la UTE y la van a pelear en pareja, con dos chiquilines, pagan alquiler y son parte de los 500.000 que ganan menos de, bueno, en el 22, el Cuesta Duarte decía 25.000, ha habido recuperación salarial, póngale que hoy son 30.000, hay 500.000 uruguayos que ganan menos de 30.000 pesos y pagan alquiler, hay 350.000 pobres, para ser pobre en Uruguay si se vive en Montevideo y se tiene dos hijos, si es pobre, con 60.000 pesos de ingresos, o sea, se puede trabajar una pareja que tiene dos hijos y si gana menos de 60.000 pesos es también pobre, trabajando, no vayan a creer que pobre es el que vive abajo de cuatro chapas en la margen del arroyo, hay pobres en Uruguay que la pelean y después de las 8 horas le meten feria, pintan techos, limpian casas para llegar, a esos esos es a los que tenemos que cuidar, porque esos están enteros, esos tienen la cultura con la que nos criamos nosotros, mi generación, mi generación se crió salida bien desde abajo como nosotros, con padres que nos decían yo no tengo nada que dejarte, pero quiero que mi hijo sea mejor que yo, que pueda estudiar, que pueda tener un trabajo mejor que el mío, que pueda salir adelante con su esfuerzo. Ese país todavía está vivo, a pesar de que tenemos mucha gente que tenderle la mano y transferir recursos imponentes como lo ha hecho este gobierno. Pero tenemos que construirle viviendas a los que menos tiene, está bárbaro la ciudad llena de grúas con la vivienda promovida a la que le hemos transferido arriba de 100 millones de dólares de renuncia fiscal, pero tenemos que hacer viviendas como había en otra época para los que arrancábamos cazándonos y con el banco hipotecario y una cuotita equivalente a una alquilera arrancábamos, no hay para eso. Si no tenés nada el Estado te ayuda, 480 millones de dólares en el plan avanzar para el que no tiene nada, para el que vive en un asentamiento en una tierra que no le pertenece ni nunca le va a pertenecer. Pero si estás de mitad de tabla para arriba vemos este país maravilloso que ha recuperado su economía y llena las rutas de autos para un lado y para el otro y no hay hora pico. Que bate récord de cero kilómetros, que gasta y consume todos los pasajes al exterior meses antes de que empiecen las vacaciones, las de turismo o las de julio. pero los del medio eso que lo que nos piden es trabajo y quieren trabajar. Para salir con dignidad eso lo necesitan y no hay país desarrollado si no le puede dar a esos bienestar oportunidades. Y eso es educación y trabajo. en mirar los problemas como son. Estos días hemos tenido otra vez el impacto de las informaciones del Instituto de Estadística que nos dice que en Uruguay hay 10% de pobres antes de la pandemia había 9 y pico de la pandemia 12 ahora en 10. y nos impacta que hay 20% de niños pobres y entonces empiezan todas las ideas de que hay que hacer para sacar a los niños de la pobreza porque la pobreza tiene cara de niño en Uruguay. Sí, está bien. La noticia es que no hay niños pobres hay hogares pobres hay hogares pobres para sacar a los niños de la pobreza hay que sacar a los hogares de la pobreza y la otra noticia es que esos niños pobres después terminan siendo jóvenes pobres porque nadie mira mucho para ahí adentro pero entre los 13 y los 19 años hay un 18% de jóvenes pobres y cuando uno mira adentro de eso y lo cruza con educación y a París y a Sarabia director del INJ un lugar que me llena siempre de emoción y lo tenemos a París de director hoy del INJ siempre nos hace ver que entre los jóvenes pobres hay una mayor deserción está la mayor deserción del sistema educativo los primeros que se van de la escuela y del liceo son los más pobres y cuando miramos desempleo de jóvenes vemos que los más desempleados son los menos educados y por lo tanto los más pobres y después nos hace ver que cuando buscamos jóvenes de 18 19, 20 años que no están ni en el aula ni en el taller están en la calle cerca de todas las cosas que están mal y después ponemos ingentes recursos sociales y transferimos y estamos felices porque pusimos mucha plata para combatir adicciones reinserción etcétera etcétera cuando ya es tarde arrancamos este gobierno con 12 mil privados de libertad tenemos hoy 16 mil sabemos que a fin de año vamos a tener 17 mil y las calles no están limpias de delincuentes ahí tenemos mucho para hacer tenemos que hacer cosas diferentes porque eso hace a los derechos humanos de los que están presos pero hace a los derechos humanos de los que trabajan todos los días que han quedado atrapados en el fuego cruzado del narcotráfico todas esas son víctimas del narcotráfico directos o indirectos por adictos y clientes o porque son parte del crimen organizado así que no hay país integrado si hay grieta social no hay grieta política en este país convivimos todos bien civilizadamente nos peleamos un poquito hasta donde la gente y la cultura uruguaya nos deja pero hay grieta social empieza a verla y esa es una materia pendiente para el desarrollo no se puede crecer con estos problemas pendientes hay que generar oportunidades para que se salga de acá hay que ser un país integrado también territorialmente la descentralización es todavía una materia que requiere más esfuerzo empezó Wilson en el 87 Zureda anda por ahí con la pluma y el apoyo de Daniel Zureda presentando el primer proyecto de centralización que intentó cambiar la cabeza del país mirándolo en su integralidad no tuvo mucho éxito siguió volonté que hay que reconocerle que en la reforma constitucional del 96 logró incorporar en la negociación la distribución de recursos que el interior genera para que volvieran al interior y ahí está Tufelaflu reclamando que no están volviendo todo lo que aquella constitución quiso pero empezó un proceso con el 214 y el 98 y después vino la ley de los municipios la descentralización más política pero queda la descentralización de oportunidades miren yo creo que la UDELAR y algunos empujes que le hemos dado desde el parlamento y el presupuesto nos está mostrando parte del camino yo soy de los que cree que hay que abrazar a la universidad de la república no hay que enfrentarla forma el 80% de nuestros profesionales de los intelectuales de nuestros científicos de la clase dirigente de este país no es nuestro adversario ideológico hay que estar hay que meterse ahí hay que entenderla y hay que aprovechar esa fuerza imponente que tiene nosotros estamos a veces creemos que cumplidos porque entre el fondo de solidaridad y otros sistemas le damos a los que viven en el interior la oportunidad que vengan a Montevideo a estudiar y no nos damos cuenta que le podemos hacer bien a algunos muchachos pero mal al interior porque le sacamos los más inquietos los traemos acá a los 18 años forman nuevos círculos de amigos echan raíces forman pareja consiguen su primer trabajo y cuando tienen el título no vuelven capaz que una vez por semana vuelven como ginecólogos o cada 15 días como cardiólogo o una vez por mes allá va el traumatólogo a su pueblo en el que nació pero vive acá sin embargo la UDELAR empezó su expansión rompiendo un paradigma contra el que yo y varios de los que están acá combatimos cuando militábamos en la universidad como estudiante la izquierda decía estaba en contra de la regional norte de la universidad en realidad estaban en contra políticamente porque como en la universidad hay co-gobierno y ahí en el norte votábamos bien los blancos no la querían dejar y no quisieron ¿verdad Pablo? era así hace unos días firmamos la creación del campus universitario en Paysandú 38 millones de dólares que van desde el Estado con un aporte desde la intendencia con un aporte desde la propia universidad que dejó de hacer la facultad de química y puso los recursos allá y un préstamo insólito un préstamo que contrae la universidad con la CAF pero del que es garantía el gobierno nacional bien ¿qué está pasando ahí? que hoy hay 12 carreras universitarias que se pueden estudiar del primer hasta el último año ¿y qué está pasando en esa zona del país? ¿sabe lo que me plantearon a mí cuando anduve por el litoral? ¿cuál era el problema? que los ómnibus para volver al pueblo salían después que terminaban las clases miren ustedes que lindo ¿verdad Tufi? los de Jung ustedes dicen no puedo volver al pueblo van y vienen el comedor porque salen de guichón o de quebracho en la mañana a estudiar y vuelven de noche empezaron a ir de los pueblos ¿y saben lo que fue pasando con este proceso? el INJU lo tiene estudiado desde que empezó este proceso hay un 25% más de estudiantes de secundaria que terminan secundaria porque hay algo para hacer después porque si el destino de ir a secundaria es ser maestro porque lo único que hay es magisterio de nivel terciario o venirte a la capital y ya sabes que no vas a poder venir ¿para qué estudiás? ese es el desarrollo ahí están las oportunidades empezamos ahora a desarrollar los ejes Tacuanimbó Rivera Maldonado Rocha 33 Cerro Largo y el último Colonia Soriano estuve en Mercedes no saben la alegría de la gente en Mercedes que me mostraban el lugar donde se iba a instalar la universidad de un viejo colegio que Besosi le dio a la universidad iban a tener universidad mis hijos se van a poder quedar acá ese derecho natural humano que no reconocemos que es poder vivir y crecer en el lugar donde se nació eso es muy nuestro es muy blanco pero el día que tengamos la UTEC que rompió otro paradigma la izquierda siempre nos dijo que estaba en contra de que la universidad formada para el mercado laboral y lo que hace la UTEC fundada por Mujica que nosotros respaldamos es exactamente eso se instala en un lugar para desarrollar profesionalmente carreras que tienen que ver con el mercado laboral la UTEC la UTU y sus niveles terciarios la UDELAR nos van a costar más plata esa es la mala noticia la buena es que la universidad nos vino a decir que este año hay 5.000 estudiantes más en la universidad nos vino a decir sin decirnos que el proceso de la reforma educativa y el ambiente que ha generado este gobierno de esperanzas ha hecho que la transición educativa entre secundaria y la universidad crezca hay 5.000 más que terminaron y empezaron la universidad la mala noticia que necesita más docentes o más horas docentes más aulas y sí ¿dónde hay que ponerla? mil dólares por mes nos sale un privado de libertad ¿es ahí? ¿o es en la educación? ¿es en planes sociales? ¿qué no sabemos si el mensaje que pasa no es que se puede vivir sin trabajar o es en hacer que los jóvenes pasen más tiempo en el sistema educativo? ¿se queden? ¿encuentran razones para quedarse? ¿le falta la reforma educativa que hicimos la segunda fase que es el desarrollo del nivel terciario y es la reforma y es la reforma que hemos ido de a poco generando e imponiendo no hay créanme no hay sector yo no digo más conservador digo más reaccionario o sea que reacciona a los cambios que el de los sindicatos docentes particularmente los de Montevideo los mismos que hoy están en contra de esta reforma educativa no se dan cuenta pero están defendiendo la reforma de Germán Rama que la resistieron más que esta y ahora defienden porque no hay otra Mujica inició su gobierno se acuerdan diciendo educación 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 y terminó el gobierno diciendo no pude no me dejaron los sindicatos hay que reventarlos a todos está grabado nosotros no le perdimos permiso a los sindicatos fuimos adelante para hacer lo que hay que hacer hicimos lo que pudimos falta mucho falta crear comunidad educativa falta crear docentes de largos años en un mismo lugar falta que los mejores no elijan año a año los lugares más cómodos sino que ganen el doble quizás si se queden en los lugares donde la escuela pública tiene que hacer además lo que antes hizo el hogar la familia y hoy quizás no tenga para hacerlo antes que enseñar a inscribir tiene que empezar enseñando a decir buenos días buenas tardes con permiso muchas gracias eso lo hace la escuela hoy y no lo puede hacer una maestra de 22 años recién recibida en el marconi lo hace la comunidad educativa nos falta para llegar ahí tenemos tenemos que trabajar en eso pero también en el otro de los conceptos la seguridad obviamente que tenemos un país seguro en materia económica en materia jurídica estable previsible lento muy a la uruguaya acá todo se hace gradualmente y esos cambios a veces requieren otras velocidades que nos piden los empresarios los emprendedores los inversores pero es un país seguro sin embargo tenemos todavía una materia pendiente que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad pública es paz pública y y hemos hecho una cantidad de cosas que han mejorado la seguridad de este país pero nos quedan otras porque hay adversarios nuevos agarramos un país complicado nos lo dejaron mal es un colador para la droga recién ahora estamos por por adquirir porque van a llegar capaz que este mes tres escáner para saber qué pasa por adentro de la carga que ingresa este país el que teníamos el que había comprado el gobierno pasado se acuerdan cuando lo fueron a bajar del puerto no se sabe qué pasó pero se cayó de la grúa y se rompió no tenemos radares para controlar el espacio aéreo y ahora recién empezamos el proceso para poder comprar lanchas rápidas o OPB que controlen el mar territorial e impidan que se contaminen desde cabeceras de playa los barcos que van por el canal recién ahora hemos sido elegidos por el la multinacional del narcotráfico para pasar por acá a los mercados caros de alto poder adquisitivo y han desarrollado aquí 47 organizaciones criminales de base familiar que disputan territorio dejando en el medio a los trabajadores humildes que tienen que convivir con eso bueno esa es la primera respuesta hay que declararle la guerra al narcotráfico como si fuera el terrorismo son de alguna manera lo mismo son organizaciones multinacionales que imponen el terror para poder vender su producto que además genera daños enormes y nos obliga a transferir recursos en cantidades yo he propuesto nosotros por la patria he propuesto sacar los militares a la calle a una tarea de colaboración con la policía se ha discutido mucho quizás sin recordar que ya lo estamos haciendo y lo hacemos bien desde el 2018 los militares hacen patrullaje vigilancia detienen personas piden documentos revisan cargas persiguen todo eso en una zona de 20 kilómetros desde la línea fronteriza ni un solo problema han dejado de ser nunca han sido noticias lo hacen con sus mandos con sus armas con su entrenamiento y cobran un viático por hacerlo y lo mismo hacen con la perimetral de nuestras cárceles en la que ya nadie se escapa por abajo del alambrado tenemos un recurso y una fuerza dormida que no debe participar en la represión ni en el combate al narcotráfico pero debe ayudar a la policía porque la gente nos pide patrullaje yo voy a los barrios digo esto y la gente se para y aplaude estuve estuve el otro hace poquito en Ciudad del Plata la calle se acuerda que se llamaba Rincón de la Bolsa zona muy frente a Amplista muy frente a Amplista había cortes de ruta me arrimé ¿saben por qué cortaban la ruta? porque se había ido la republicana y al dejar de patrullar habían vuelto los tiros en el barrio tenemos que poner con coraje lo que tenemos de Estado al servicio de la gente podría seguir hablándole rato del país que quiero de la visión que tenemos de lo que construimos lo vamos a hacer en breve vamos a ir poniendo lo que llamamos ideas wilsonistas para mejorar el cambio programa habrá después pero queremos incidir con nuestra visión en vivienda en descentralización en seguridad en educación en educación terciaria y en otros temas que nos parecen claves para el desarrollo del país es verdad que estamos cerca de dar el salto y pasar a ser un país de primera pero también es verdad que eso no es un concepto meramente económico no hay un país desarrollado si no tiene igualdad de oportunidades para todos y el que quiere tenga un estribo el estribo es eso amigo ponga el pie ahí lo tiene haga su esfuerzo meta lomo y suba usted y sepa que con esfuerzo con educación capacitación en tiempos nuevos y trabajo va a poder progresar y salir de pobre eso es lo que queremos nosotros no que siempre lo sean es nuestra visión muchísimas gracias buen día senador buenos días gracias por atenderme hoy tan temprano hay senadores que no tienen por qué pero él es uno de ellos que si uno le escribe a las 11 de la noche contestan y si le escribe a las 6 y media de la mañana contestan así que gracias encantado hay muchas preguntas de la gente estoy con seguramente el mejor compañero de programa que tuve durante años el señor Jorge Gatti así que estoy muy contento cómo está viendo dice alguien del público voy a juntar dos preguntas que pueden tener que ver cómo está viendo la situación de pérdida de competitividad del país y sus empresas por la valorización del peso frente al dólar y las consecuencias que está teniendo en el cierre de empresas que no pueden competir con el mundo por los altos costos en pesos como es el caso del sector lácteo o la federación nacional fábricas nacionales de cerveza o la pesca por citar solo algunos ejemplos en estas condiciones parece difícil dice alguien que está acá en el público atraer inversiones que generen empleos y las actividades en las que se puede invertir no son competitivas otra más breve dice hola la mayoría de los precandidatos que han pasado por este ciclo de desayunos hablan de lo caro que está el país y bajar los impuestos para los emprendedores mi pregunta es la siguiente para usted este es un tema urgente y por donde pasa la solución o sea competitividad situación difícil en la industria y emprendedores bueno ahí hay varios temas y son diferentes yo escucho hablar mucho del país caro y también escucho compararlo con países baratos si Paraguay es 10% 10% 10% anda a estudiar en Paraguay jubilate en Paraguay enfermate en Paraguay este es un país con una red y una trama social construida desde hace mucho tiempo que nos permitió enfrentar la pandemia entre otras cosas 200.000 personas tenía seguro de desempleo pregunten por el seguro de desempleo en Argentina en Paraguay en Brasil en Chile hemos reformado la seguridad social para que sea menos costosa pero cada año transferimos 3.000 millones de dólares para que todos los jubilados puedan cobrar puntualmente la jubilación y sale de impuestos no tiene vuelta 7 puntos directos del IVA van para ahí 500 millones de dólares más cada año van de economía al VPS para pagar las jubilaciones y las prestaciones y además hay que pagar el déficit de caja militar y caja policial y lo hacemos el país es caro por esas cosas y no sé quién va a renunciar a esas pero también es caro por ineficiente y sobre esas sí podemos trabajar y yo creo que hay que hacer crecer la economía para que haya más para repartir no es emparejando para abajo es levantando lo que dicen los empresarios es cierto lo dije hoy hay una transferencia que hemos hecho sobre los hombros de quienes producen el dólar al precio que está ha permitido bajar la inflación y los que tienen ingresos en pesos ingresos fijos en pesos hoy disfrutan de que les rinde más pero todo tiene un punto hay un equilibrio y estamos a punto de pasarlo nombraste algunos sectores que tienen además problemas en particular tenemos un país con un ministerio de ganadería y agricultura y y después de la y dice pesca pero no hay políticas vinculadas a ese sector hay una riqueza dormida imponente y el sector tiene problemas diversos no solo el dólar tiene regulaciones estatales que lo aplastan tiene costos laborales por su aporte a la seguridad social que duplican o triplican el de la industria común tiene un sindicato mucho más totalitario que los que conocemos habitualmente que controla la ideología y la afiliación de quienes suben a los barcos y quiere cogobernar tenemos problemas de distinta naturaleza en ese sector pero hay ahí un recurso enorme desde el que el país puede crecer así como creció en el tamaño de su mar territorial puede crecer en la economía desde allí hablabas de la fábrica nacional de cervezas tema interesante que hacer ¿no? el estado va a subsidiar una multinacional de las más grandes del mundo es una pregunta porque la vamos a pagar al final con impuestos de los más pobres cuando habla de competitividad la empresa mientras esta fue monopolio el sindicato fue muy exitoso y anda por allí un viejo dirigente sindical exhibiendo la cantidad de logros que obtuvo en la negociación pero todo lo que obtenía se trasladaba es verdad hoy ahí se pone y se estriba en eso para hablar de la rebaja de la jornada laboral hay quien dice pasaron no de 8 horas a 6 sino de 8 horas a 0 porque todo tiene que tener un equilibrio en este país que no es todavía desarrollado la rebaja de la jornada laboral es un tema interesante yo creo que está en la agenda pero debe discutirse en el ámbito de la negociación colectiva y por ramas porque cada una de ellas es distinta la más intensiva en mano de obra tiene que poner más trabajadores cuando bajan la cantidad y eso tiene costos pero además me tienen que convencer de la productividad lo primero que me tienen que convencer es que en este país la gente quiere trabajar menos horas para descansar más porque yo vi a la salud donde pasaron de 8 a 6 y hoy en realidad pasaron de 6 a 12 porque después que pasaron las jornadas de 6 horas todos tienen 2 trabajos o me equivoco porque la prioridad es salario no descanso es salario y si le das a la gente la posibilidad de que trabaje menos horas se busca el segundo laburo porque tiene esa voluntad repito son de los que quieren que sus hijos vivan mejor estén mejor y van a laburar más horas para que el curí tenga computación gimnasia y si puede la escuela privada para que tenga una educación mejor está en el objetivo o sea yo creo que no es ese el tema si el tema es darle a nuestras empresas competitividad y eso tiene que ver con rentabilidad pero también con el compromiso de todas las partes el empresario la empresa el emprendedor pero también los trabajadores este es un tema y fábrica nacional de cervezas lo va a poner sobre la mesa en debate yo quiero debatirlo desde ahí hay que ayudar porque de verdad yo creo que es mejor subsidiar el empleo que el desempleo y la pobreza si hay que subsidiar algo subsidiemos el empleo pero no a una empresa multinacional con un Imesi que no tienen otros productos ni siquiera tienen otros productos de la industria de la bebida el agua embotellada para Imesi no sé si te contesté la próxima pregunta tiene que ver con esto usted en parte lo que explicaba recién mencionaba que es una salida de todos en el tema laboral y hoy más temprano llegaba una pregunta del público que decía ¿cómo un gobierno encabezado por usted manejaría la relación con el PIT-CNT basándose en el accionar dice aquí de los hechos de los mismos me imagino que estará incluido en esto la propuesta del plebiscito por el tema previsional jubilatorio el PIT-CNT es un problema en tanto lo maneja el Partido Comunista porque es muy difícil tenemos visiones distintas y objetivos el nuestro es la gente y el gobierno el de Partido Comunista es el poder no le importa el gobierno y y el gramsismo ha instalado la idea de que hay que controlar los factores de poder en la sociedad primero y el gobierno es el último y el movimiento sindical lo es pero hay sectores con los que hay posibilidades enormes de dialogar y hay que construir puentes ahí yo creo que hay que trabajar la idea fuerte de que a los trabajadores le conviene que el país crezca y para que crezca tiene que dar señales claras y atractivas a los que vengan a generar trabajo empleo que obviamente vienen a ganar plata es la verdad del capitalismo el mundo en el que vivimos lo otro es una quimera ahora me hablabas de la seguridad social es muy interesante mirar adentro hacerle una especie de tomografía al tema de esta reforma constitucional que está en curso durante 15 años la izquierda gobernó este país y no tocó la SAFAP es más la fortaleció lo que hizo fue darle la oportunidad a la gente para que quisiera irse fuera y la gente no se fue lo que hace ahora lo que pasa ahora es que los sectores radicales así como los duros empujaron al PINCH-NT primero y al PINCH-NT al Frente Amplio para derogar la LUC y no pudieron ahora los sectores duros se llevaron puesto al PINCH-NT y en esas cosas raras que pasan en la democracia sindical 14 fueron mayoría en 42 14 sindicatos empujaron esta reforma 12 estuvieron en contra y las demás se abstuvieron y el Frente Amplio por primera vez en la historia empujado por su clientela dura sindical dejó en libertad de acción no vetó no fue al famoso consenso de Seregni donde todos tienen que estar de acuerdo como pasó con la otra reforma ahora dejó en libertad de acción para los que están a favor junten firmas y los que están en contra se callen la boca porque no conozco a ninguno habiendo hecho campaña y explicado que no es bueno firmar aunque están en contra es una de las cosas de este país que hay que doblegar eso de que se puede trabajar menos y ganar más todavía hay gente que lo dice y hay gente que lo cree el paradigma de la reforma es no tenés que trabajar hasta morirte eso está pintado en las paredes no hay que trabajar más hasta los 65 y te voy y vas a ganar más vas a trabajar menos y ganas más y no le explican cómo lo financian sí ese es un problema el otro problema es ideológico lean la tediosa reforma es una carilla derecha chiquita léanla con atención no habla de la safapa no está en contra de la safapa dice en una frase corta queda prohibido el ahorro individual con fines jubilatorios eso es lo que dice queda prohibido el ahorro individual ¿por qué? es un concepto marxista porque el ahorro presupone acumulación y la acumulación es una idea del capitalismo y lo que queda prohibido es acumular de modo individual eso está prohibido y no solo está prohibido te lo saco voy a la idea también socialista de emparejar para abajo le voy a sacar lo que tienen para ir a un fideicomiso en el BPS que aplica el régimen de reparto ganó adentro de la izquierda esta idea ahora también les digo una cosa no es un problema del sistema político ni siquiera es un problema del país toda la coalición está en contra de esa reforma la academia está en contra ni siquiera ha salido a defender esa reforma el Cuesta Duarte ¿han notado el silencio del Cuesta Duarte? que son los técnicos que el PIT-CNT pone por delante para fundamentar cosas razonables y otras no tanto ni el Cuesta Duarte este es un problema de la interna de la izquierda no digo del Frente Amplio de la izquierda es un pedazo del PIT-CNT y un pedazo del Frente Amplio y digo un pedazo del PIT-CNT porque vayan a encontrar un bancario que haya firmado que esté a favor porque los bancarios serán muy socialistas pero con la plata propia no cuando tuvieron que reformar su caja después de la nuestra levantaron la mano masivamente para trabajar hasta los 65 años e ir al régimen de Afar porque pintaron las paredes diciendo otra reforma posible no escribiron una letra y cuando tuvieron que ponerle una con la autonomía de una caja privada fueron a la nuestra porque no había otra y saben que si esta reforma sale se caje de la caja bancaria la notarial que la reformaron pasando a los 65 en el 19 a pedido de los escribanos y la profesional ni que hablar no es un problema del país es una interna de la izquierda y ahí hay que colocarla pónganse de acuerdo ustedes muchachos la candidata del Frente Amplio apoyada por comunistas y socialistas que fue senadora por la 1001 vamos a no olvidarlo dice que es un tema que no es de la gente que hay que dejarlo para después obviamente que va a estar en contra pero después de la interna hoy necesita a sus huestes motivadas no las puede contradecir pero cualquiera que quiera ser presidente de este país y eso es lo que vamos a ver después de la interna va a estar en contra de la reforma nadie va a ensobrar salvo el Partido Comunista el Partido Socialista y una parte chica del PIT-CNT pongamos al lugar el tema donde está es una embestida de los sectores más radicales de la izquierda no digo del Frente Amplio digo de la izquierda en el PIT-CNT un pedacito en Fugman y en las bases y sectores marxistas del Frente Amplio Senador ayer de tarde se dio en el Senado una situación con respecto a la ley de medias un proyecto de ley del gobierno que se pretendió aprobar en el 2020 bueno vino la pandemia vino la ley de urgente consideración y vinieron una serie de exigencias de cabildo abierto durante años ayer llamó la atención que la propia presidenta de la Cámara de la Asamblea General y Vicepresidente de la República dijo esto no estaba acordado me están metiendo algo en el orden del día del que yo no estaba enterada y se aprobó finalmente este aditivo de cabildo abierto con respecto a cómo tiene que ser la actividad de los medios qué debemos decir y no debemos decir los periodistas cómo debemos actuar usted está de acuerdo con ese aditivo está de acuerdo con eso que se votó a ver yo no estoy en la comisión de industria donde se discutió este tema pero no soy ajeno el mismo qué pasó ayer ayer se enfrentó el parlamento entre los que quieren que no cambie la ley vigente de medios que fue aquella que antes Mujica había dicho la mejor ley de medios es la que no existe y después nos metieron una ley de medios una filosofía que no compartimos pero tenían mayorías para hacerlo y con sus mayorías lo hicieron este gobierno casi al tiempo que llegó mandó una nueva ley de medios que se trancó no con el frente el frente nunca le iba a votar se trancó dentro de la coalición como les dije hoy la convivencia no fluye en todos los temas particularmente no fluye en aquellos que no forman parte del compromiso país los que estaban firmados estaban firmados pero en los demás y ahí teníamos diferencias con Cabildo tuvo mucho tiempo en debate alterno entraba y salía entraba y salía en Cámara de Diputados y a fin de año se aprobó hubo acuerdo con Cabildo fue al Senado entró a la Comisión de Industria y Cabildo planteó otras cuestiones y se conversaron se conversaron se conversaron entre quienes estaban en el tema y en la bancada que teníamos como todos los lunes a las 7 de la tarde del lunes entró una llamada que dijo Cabildo acordó y esto como los planetas se alinean un ratito después se mueven se alinearon los planetas había que entrar había habido coordinación a las 3 y media de la tarde no había acuerdo no iba a entrar pero a las 7 se alinearon los planetas y resolvimos meterlo y lo entramos y sí la oposición con todo derecho dijo esto no estaba acordado y no estaba acordado pero no es un proyecto nuevo hace 4 años que está en el Parlamento y es una polémica vieja y de fondo que tenemos Cabildo puso esa exigencia retiró el artículo 40 que tenía que no lo acompañábamos y puso ese artículo que es más de tipo programático porque no hay control no hay un es programático porque dice que todos tenemos que ser buenos y libres y decir las cosas como son y qué sé yo lo dice el artículo 29 de la Constitución por eso entonces es un artículo de buenas intenciones programático que no va en contra de nada que esté en otras leyes ni en la Constitución y quienes trabajaron el acuerdo lo aceptaron y lo pusimos ayer lo incorporamos creo que eso no hace el cambio ni la diferencia finalmente se aprobó tiene que volver a diputados ¿no? porque se modificó pero la idea es que antes de terminar este gobierno pongamos reglas de juego claras en un tema que ha sido conflictivo con la izquierda pero también ha sido difícil dentro de la coalición finalmente hubo luz me queda para hacerle una pregunta que tiene más que ver con la como usted hablaba de convivencia en la coalición lo voy a llevar a la convivencia dentro de lo que son los precandidatos del Partido Nacional se está acostumbrado a que en la misma noche de la elección interna surge la fórmula en el Partido Nacional necesariamente tiene que ser una fórmula compuesta por los que son hoy precandidatos o la vicepresidencia la puede ocupar alguien de afuera bueno la primera cosa no sé si estamos acostumbrados pero la calle Pou hizo eso y lo hizo muy bien el Frente Amplio con Daniel Martínez hizo un larguísimo casting que resolvió muy mal al final y nos dio una enorme ventaja ahora todos los precandidatos blancos sabemos que el camino es ese esa misma noche la constitución recuerden que dice que si el que gana no tiene el 50% o no le sacó 10 puntos al que viene atrás hay que ir a la convención bueno los blancos tenemos una máxima el que gana gana punto la segunda es una convicción esa noche tiene que estar la fórmula para dejar las cosas bien claras ¿cuál tiene que ser la fórmula? a mi gusto la mejor la mejor la mejor para ganar pero la mejor también para gobernar el vicepresidente es una figura clave en el manejo de la asamblea general del senado en la articulación en los acuerdos en la convivencia y entonces hay que elegir bien puede ser un hombre y una mujer una mujer y un hombre tenemos candidatas mujeres pueden ganar ellas también nadie lo sabe todavía o pueden ser dos hombres o dos mujeres a mi eso me es indiferente estoy en contra de la ley de cuotas porque la gente no se hace representar por el género al que pertenece o la religión que profesa o la condición social que tiene la gente elige al mejor para votar para que lo represente y me parece que el mismo criterio es para la fórmula tenemos que hacer un esfuerzo de consultas y por unanimidad esa noche el que gane le levanta la mano al que todos entendamos que es el mejor una cosa más capaz que no es tan común verlo todavía pero acostúmbrense estamos viendo a un partido nacional que es un partido que está unido yo hablé acá no sé una hora no tuve más que algunas palabras de elogios para mis compañeros ninguna diferencia las diferencias si las tengo que las tengo las comento y las dilucido en la interna de mi partido lo digo porque ayer escuché a Luciato Polanqui eso era muy blanco ya no nos pasa me dicen que hagamos la última hace unos 10 años ya mucha gente lo veía como candidato cantado a la intendencia de Montevideo eso ya fue la coalición de gobierno a nivel de Montevideo tiene que pensar seriamente en ganar Montevideo el partido nacional tiene que pensar seriamente en echar raíces en la principal ciudad del país y ese es un tema político pero también cultural al partido nacional le cuesta entender a la capital y a la zona metropolitana no en vano hace 30 años que perdemos acá y empezamos a perder canelones el mismo día que el doctor Lacalle ganó Montevideo en el 80 ganó el país en el 89 el Frente Amplio ganó Montevideo y no pudimos decodificar adecuadamente que ese mismo día el Frente Amplio ganó la paz las piedras Pando Progreso Canelones Costa de Oro y Rincón de la Bolsa todo el anillo en el que los ciudadanos más urbanos se socializan casi montevideanos y de ahí en más el Frente construyó una fortaleza básicamente cultural no política básicamente cultural que nosotros no hemos podido quebrar y no quebramos porque no nos dedicamos a hacerlo porque elegimos candidato al borde del plazo y le cargamos la cruz a algún compañero que con mucho espíritu blanco va a recorrer un camino sabiendo que va a perder la receta nos la dan nuestros compañeros del interior hace dos o tres años que sabemos quienes van a ser los candidatos blancos a la intendencia en casi todos los departamentos del país menos en Montevideo no, yo creo que ahí tenemos un trabajo para hacer a la que probablemente no nos dé el tiempo en esta yo lo viví mirá si no lo haces mucho tiempo antes te agarra la interna y te absorbe llega la nacional y tiene otro objetivo pasa la nacional llega el balotage y después del balotage pasan una de dos cosas si ganaste todo el mundo pone foco en armar el gobierno y el interés es ese quien va a ser ministro quien va a ir para acá quien va a ir para allá y si perdiste contás los cheques que te quedaron por pagar si saliste y si no saliste te vas llorando para tu casa con las cuentas al hombro y el pobre candidato a intendente sale en verano a remar como puede contra la corriente ganar Montevideo es un proyecto nacional no departamental nacional y es un proyecto largo yo quise ser candidato armé Montevideo se puede recorrí América aprendí mucho no llegué pero aprendí y estoy dispuesto a ayudar a mi partido no para ser yo claro pero si ayudar a mi partido sigo creyendo que la izquierda construyó una fortaleza cultural en la capital y está ahí su fuerte y hay que pelear ahí es como como los médicos enseñan al virus hay que atacarlo donde empieza y no solo tenemos que empezar por ahí gracias senador senador jorge gandini en nombre de la asociación de dirigentes de marketing queremos agradecerle especialmente quiero comunicar aprovechando mientras usted permanece ahí restan varios desayunos carolina cose tabaré viera llaman duor si álvaro delgado así que contamos seguramente con muchos de ustedes gracias buenos días gracias a todos muy amables buenos días